¿Por qué, creador? ¿Te complace verme batallar? ¡Neptor! No digas esas cosas. Oye, apenas nos conocimos y tal vez pases por muchas cosas personales ahora. Pero sí me agradas, Neptor. Y no descansaré hasta que trabajes apropiadamente y le tires un pie en la cara a mi mejor amigo. ¡Juntos le daremos en la torre a Jake! ¡Ay, creador! Siempre te amaré, Tres Dientes. Sé que lo harás, Neptor. Ahora, lo que necesitamos es más poder de rayo para que trabajes a máxima capacidad y conozco el hidroagujero perfecto de donde lo sacaremos. Aunque soy diabético, ¡qué bellas montañas de azúcar! No, Neptor. Lo llamamos nieve. ¡Ay, te caí! ¡Ustedes me golpearon contra esa montaña a propósito! ¡Sí! ¡Anótalo, Neptor! Esos chicos son unos bromistas de clase A. Esperen aquí en caso de que tengamos que escapar. ¡Sí, claro! ¡Un escape! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Te protegeremos, chamaco perro! ¡Yo tengo su cartera! Tenemos que husmear por aquí hasta que encontremos su reserva de rayos. Pero, creador, el allanamiento de morada es malo. ¡No! ¡Es para mejorar la broma! ¡Es fabuloso! ¿Husmeando? ¿Caminando y husmeando? ¡Shh! ¡Neptor! ¿Para no hacer charcos? ¡Shh! ¡Husmeando! ¡Ya cállate o nos van a atrapar! ¡Husmeando! ¿Eres tú, cariño? ¿Qué tal tu día de trabajo? ¡Ay, terrible! ¿Cómo es posible que resista estar apartada de ti, el tan sexy rey helado? ¿Lo ves, Gonter? Así serían las cosas si yo tuviera una esposa. ¡Hora de jugar! ¡Mata a la rana! ¡Mata a la rana! ¡Vamos! ¡La tienes frente a ti! ¡Más abajo! ¡Más... ¡Ay, qué... ¡Qué niña tan tonta! ¡Mata a la rana! ¡Sí, nos atrapan! Quiero que sepas que siempre te amé. Mis tornillos te pertenecen. ¡Shh! ¡Ya me dijiste eso! Y no nos atraparán. Te pondré a trabajar y así nos burlaremos de Jake. ¡Podría despertar de su siesta en cualquier momento! ¡Despierto en cualquier momento! No, cinco minutitos más. ¡Ay, no! ¡Esa rana lanza misiles mágicos contra mi bombón! ¡Rápido! ¡Mientras está distraído! ¡Ay, vamos! ¡Sal de ahí! ¿Qué esperas? ¡Sal, muévete! ¡Este juego es una estafa! ¡Mira lo que hiciste, Gonter! ¡Salimos libres, Neptor! ¡Güey, güey, güey! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Me estoy enojando! ¡Es como si trataras de advertirme! Advertirme sobre... ¡No lo sé! Un intruso o algo. Quizá esté acechando en este cuarto. ¡Y no puedo verlo! ¡Como sea! ¡Cállate ya! ¿Y ahora qué hacemos, creador? ¡Le haremos una broma, Neptor! ¡Manchadita! ¡Mmm! ¿Te ves algo gordito, Gonter? ¡Ay, qué gordito! ¡Ay, malditos techos derretidos! ¡Creador! ¡Me has mostrado la alegría de las bromas! ¡No puedo esperar a lanzar pie sin fin en la cara de hielo! ¡No! ¡El techo se deshace! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alarma! 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 ¡Chango! Debemos encontrar ese rayo tan rápido como... ¡Perdador, rayo a la vista! ¡Una puerta de rayo! ¡Y vamos a estrellarnos contra ella! ¡Aguántame, Tom! ¡Tengo un plan! ¡Ese fue un gran plan! No, ese no era mi plan. Tuve suerte. ¿Esas son mis oportunidades de ser mejor, creador? Vas a ser totalmente funcional, como lo prometí. ¡Algo, hielo pies! ¡Fin! ¡Ay, porque nunca eres una princesa! ¡Hielo pies! ¡Ataca! ¡Ay, hielo pies! ¡No! ¡Yo no! ¡Tomemos un rayo y salgamos de aquí! ¡Acaba con él, semileal mascota! ¡Y tenemos a un mirón! ¡Néptor! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy hambre! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Eso era lo que queríamos que pasara! ¡Néptor es totalmente funcional! ¡Sí! ¡Néptor! ¡Sí! ¡Aplástalo! ¡Aplástalo como me aplastaste! ¡Creador! ¡Néptor! ¡Los Pais! ¡Los Pais! ¡Trabajan! ¿Qué pasó? ¿Qué había en esos Pais? Solo había algunas frutas. Y también veneno. ¡Néptor actúa diferente! ¡Rápido fin, salta! ¡No!